Durante el control que se realizó este miércoles a las afueras del estadio Atanasio Girardot, por motivo del partido de Independiente Medellín, se intentó ingresar licor adulterado burlando a las autoridades. Dentro del estadio ya en los ingresos sí se incoctó bastante licor, algunos de ellos adulterados, trataban de ingresar a través de las puertas, principalmente las de preferencia, por personal que se hacía pasar como por medios de comunicación o personal que se hacía pasar como de logística del estadio. A las afueras del estadio se presentaron algunos problemas entre los hinchas del Medellín, la policía asegura que fueron menores. Básicamente hizo el obelisco por la presencia masiva de aficionados que quisieron o pretendieron quemar pólvora y pues fueron abocados. La persona capturada por intentar ingresar licor adulterado deberá responder penalmente y los hinchas que pretendían entrar licor serán suspendidos con el ingreso al estadio por un año.